¡Hola a todos! Y vamos a hacer como que nunca dejé de grabar vídeos de CTR durante todo el tiempo que duraron las Grand Prix. Porque, creo que lo dije más de una vez, me cansaban mucho y decidí dejarlo hasta que terminasen. Y bienvenidos al siguiente capítulo de Desbloqueando Skins de Personajes de Mena Compulsiva de CTR Nitrofilt. En esta ocasión vamos a desbloquear todas las skins de Spyro. En la pista de Spyro. Cosas muy Spyros. Bien, circuito Spyro. No me acuerdo de ningún... De ningún circuito. De acuerdo, porque... Pasó tiempo. Mierda. Joder. Pasó tiempo y pues ya no... No me acuerdo de una mierda, pero... Se hará lo que se pueda. Creo que estas mierdas, si las pillan, te dan como más monedas Wumpa o algo. Oh, mierda, me la he saltado. Bueno. Y nada, pues como siempre hacía para desbloquear las skins, estamos en el circuito del personaje. Jugando en fácil. Ahora que he visto que se pueden cambiar... Mierda. Que se pueden cambiar... Los estilos de conducción de los personajes. Básicamente me he puesto a Spyro en derrape, porque me gusta la idea de derrapar. Y voy a llevar a todos los personajes seguramente con derrape. Sé que antes usaba... Me gustaban mucho los de aceleración. Después los de velocidad. Los equilibrados ya no tanto. Y los de giro. A ver, tenían un giro precioso, pero eran un poco... Pero ahora es posible que vaya a usar únicamente y exclusivamente los derrapes. De acuerdo, han añadido muchísimo contenido durante el tiempo en el que yo no he estado activo. Véase un follonaco de personajes y un modo nuevo de juego. Pero ahora que no tengo presión y no tengo por qué conseguirlo todo antes de que se vaya y tal. Porque todo está en boxes. O eso espero. Si no lo está... Bueno, pues ya está. Da igual. Ahora que no tengo nada de eso, pues puedo conseguirlo todo a mi ritmo. Así más despacito. Disfrutando de cada carrera sin tener por qué estar haciéndome los jodidos desafíos. Y... No me hago voy a ir jugando esta mierda, que... Bueno, era lo que pretendía dejando el juego abandonado tanto tiempo hasta que dejasen de hacer las Grand Prix. La cuestión. La primera carrera y por lo tanto la primera skin. Spyro super llamarada. Es decir, el rosita. Y ahora vamos a por la siguiente skin. Vamos a ver. Vamos a ver. Y claro, ahora que yo he vuelto al juego, lo estoy viendo ahora. Ahora que yo he vuelto al juego... Eso tiene que estar mal dicho por cojones. La cuestión. Que ahora hay como un modo de juego de atravesar anillos o algo así. Y lo probaría, pero... Por otra parte... ¡Qué pereza! Y básicamente... De tanto pasar del juego me lo había borrado y no había leído nada de Crash por muchísimo tiempo. Pero... Un señor... Me pidió que sacase el platino. Y al darme cuenta de que habían metido como que mucha mierda y de que ya no estaba Grand Prix, sino una especie de desafíos para ganar Wumpa Coins... Pues... Pues... Pues nada, como lo prometido es deuda, supongo... Tuve que volver. Aunque ahora estoy pensando en que creo que nunca dije lo de que volvería Crash cuando dejasen de hacer Grand Prix. O sea... Lo he dicho yo varias veces, pero creo que en el canal ninguna. Así que realmente podría no haberlo hecho, pero... Bueno... Este vídeo ya está siendo grabado. Y si ha sido subido es que... Voy a sacarme como mínimo las skins de los personajes que me quedan. Y ahora vamos a por la siguiente skin. Por aquí nos dan Spyro aliento de hielo. Oh yeah baby, que sexy, que azul y que fresquito que da todo. Y ahora vamos a por la siguiente, que creo que es la última, ¿no? O la típica de 25. La de 25 tiene que ser esta. No sé, ahora lo miro. Vamos a ver. Última carrera que tengo que hacer con Spyro. Y me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que... Oh, mierda. Revisando los personajes y tal. Como siempre... No sé si os lo he dicho de... Joder, que mal estoy jugando ahora. No sé si os lo he dicho de entrada, pero como siempre cuando desbloqueamos las skins... Eh... Recomiendo... Poneros la mierda de esta en fácil y... Jugar en Parque de Coco. Que... ¡Hostia! Vale, estoy jugando con el culo. Que es... Eh... Una pista... Sencilla. Rápida. Y... Y eso. Eh... Entonces, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado. Bien. Ah, sí. Eh... Cuando me desinstalé Crash Team Racing Nitro Fuel... Perdí la mayoría de los vídeos. Y los que no los perdí, básicamente, realmente los borré. Porque ocupaban espacio. Pero... Ahora tengo un gran problema. Y es que me he dado cuenta de que... Eh... Tauna. Creo que Liz. Y... Otra de las Trophy Girls. ¡Oh, mierda! Joder, que mal estoy jugando. Eh... No las tengo... No las tengo con todas las skins. Entonces... Buscaré después a ver si tengo... Si tengo los vídeos de al principio. Y si no, pues haremos un desbloqueando skins con... Con... De las tres en general. Así muy rápido. Porque vamos... Creo que son solamente cinco skins las que me quedan en total. De las Trophy Girls. Y... Claro. Voy mal. Voy... Voy bastante, bastante mal. Y luego he visto demasiados personajes nuevos. Para mi gusto. No sé cuántas temporadas han pasado. Pero no han sido pocas, eh. Pero he visto algunos que... Que me parecen un poco... Curiosos. Como el Rila... Rila Ruh. Y Rila Ruh original. Que básicamente es que uno tiene la... La boca... Más cerca de la nariz. Y el otro... Más abajo. Creo que eso podría haber sido... Como mínimo un skin de boxes, ¿no? Bueno. La cuestión es que ya tenemos el Spyro Siniestro. Que es el último aspecto de nuestro queridísimo Spyro. Y vamos a verlo. Pues nada. Aquí está nuestro amigo Spyro Siniestro. Con un coche así negro. Bien... Bien guapasito. Plateado. Madre de Dios bendito. Si es que... Qué chulo está esta mierda, eh. Y aquí está el Spyro Guardián Invernal. Que es bastante chulo. Y el Spyro Espacial. Que no me gusta tanto como el Guardián Invernal. Pero aún así... Está bien. Este es mi favorito, definitivamente. Pero bueno. Ya hemos desbloqueado todas las skins de Spyro. Así que... Nada. Sentíos Gridergots. Y hasta... Luego.